A 48 subió la cifra de estudiantes fallecidos y 67 heridos producto de un atentado suicida contra un centro educativo privado en la localidad de Dasht Erbachi, en Kabul, capital de Afganistán. Estaba afuera del edificio del colegio cuando escuché el sonido de la explosión. Entré rápidamente al salón de clases y ayudé a cargar cadáveres y personas heridas. Muchos de los heridos están en condición crítica. En tanto, la mayoría de las víctimas eran estudiantes de secundaria que asistían a lecciones de preparación para el examen de admisión a la universidad. Yo estuve en el centro por la mañana. Hay un gran salón de clases con capacidad para más de 800 estudiantes, donde estaban recibiendo capacitación para aprobar el examen de ingreso a la universidad. La explosión ocurrió allí mismo y la mayoría de los estudiantes están delicados. La misión de la ONU en el país condenó el ataque y dijo en un comunicado que nada justifica atacar a civiles en ningún momento bajo ninguna circunstancia. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque. Sin embargo, algunas personas lo atribuyen al Estado Islámico porque el grupo extremista ha lanzado ataques similares en el pasado. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.